El portal de Barcelona Estamos aquí en Barcelona y esta vez vamos a conocer un poquito más acerca de Pablo Pi que ha venido a visitarnos aquí a Barcelona, así que vamos a ver qué nos cuenta este gran artista Que las cosas son el paso, que la desesperación, eso es parte del fracaso Buscamos superación, elemento muy escaso, en la unión está la fuerza y no la fuerza de los brazos Es la fuerza del corazón que con la cual yo me desplazo para realizar mi meta a base de corrientes Y si quieres freeze el proyecto, se te da tu acopetazo, también si te doy un trago, no te beba todo el vaso Mire, yo le doy alante, no soy de lo que amenazo, y si baja pa' mis bloques se te da tu machetazo Pablo Pi, bienvenido a Barcelona, ¿qué tal cómo te encuentras en la ciudad de Condal? Gracias, gracias, estoy muy agradecido de cómo se me ha tratado aquí No pensaba que iba a ser así, ha sido algo muy chévere Tú vives en Madrid, tengo entendido, ¿no? Cuéntame, ¿qué te llevó a cambiar tu Santo Domingo Natal por ahora residir en Madrid? Claro, no, 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 estamos haciendo un trabajo aquí en Madrid, ¿me entiendes? Estamos trabajando con el álbum nuevo, con mi hermano DJ Hub, eso es lo que se está haciendo Pero la gente sabe que ya en noviembre Pablo Pi va a estar en Santo Domingo, en su verdadera tierra, Natal Así es, porque por ahí decían que el hecho de que hayas venido a Europa, ¿no? A Madrid Ha retrasado un poco tu carrera, ¿crees que es así o totalmente lo contrario? No, 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 no creo, porque es que la carrera se expanda Uno no puede, lo que es un proyecto musical no puede estar estancado en una sola parte, ¿me entiendes? El proyecto musical siempre hay que expandirlo a todas partes Y además que ahora con internet y todo esto, ¿no? Es muy fácil que tus temas y tus éxitos se expandan fácilmente Cuéntame también, ¿te consideras el mejor improvisando? ¿Crees que hay alguien que te hace un poco de competencia o no? Bueno, desde el 2006 Pablo Pi ha sido el mejor y todavía nadie lo ha derrotado Que se ha entendido, fue cuando gané la batalla de los gallos, que todo el mundo está claro Que fui a Colombia, metí mano y representé a la República Dominicana, no bulto Así es, ahí está Una cosita que antes llevaba rastas, ¿no? Cuéntanos qué pasó, ¿por qué te las quitaste? Bueno, como ahora la producción que estamos haciendo del álbum en mis tape es algo más clásico, ¿me entiendes? Se está cambiando toda la temática, lo que es imagen, proyecto musical, tipo de pista, tipo de video Venimos con algo totalmente diferente, ¿me entiendes? Por eso fue que ya vino el corte de pelo y vino uno cuánto cambio más en la carrera de Pablo Pi Bueno, excelente, además tengo entendido que van a reunirse como 16 artistas, ¿no? En Madrid Cuéntame un poquito sobre este proyecto Claro, es el proyecto que se llama El All Style, ¿me entiendes? Algo que se está bregando, que viene fuerte para la calle, varios exponentes Estarato Cicrol, Insuperable, Ginomo Como un sinnúmero de raperos que son dominicanos y residen aquí en Europa, trabajando por la música urbana ¿Y tienes algún tema que quieras, estés promocionando ahora? Claro, el tema nuevo mío que está en la calle que se llama Pablo Pi Nací con el arte, eso es lo que está en la calle También viene el video de Toxicro y Pablo Pi De La Revolución de las Odiendas, Dembo 2 Produce DJ Ha ¿Y nos raperías un poquito? ¿Nos improvisarías algo aquí para hacer 8 sesiones? Oye, ¿cómo que dice? Yo nací con el arte, como todo un artista Prendo, bajo y de barato una pista No me importa la fama Soy un verdadero artista, la cosecha sin drama Pa' que el barrio resista, ponme una pista Pablo Pidi, a la reconquista Soy como Fernando Alonso cuando ruedo en una pista Sí, Pablo Pidi, no bulto Excelente, mándanos un saludo muy muy grandote para todos tus fans en 08sesión.com Claro, mi gente de 08sesión que se mantienen activo 24-7 con lo que es el movimiento urbano De parte de Pablo Pidi, que sigan apoyando la página ¡Nos bulto! Ahí te deseamos muchísimos éxitos, toda la energía para que te vaya súper bien Pablo Pi Muchas gracias Gracias Gracias.